Para este martes 10 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de las Unidades Tecnológicas de Santander, seccional San Gil, será la socialización formal del plan de movilidad para San Gil, a cargo de profesionales de las firmas Móvil Consul y GS Plus. Esta es la oportunidad para que todos conozcan los cambios que tendrá San Gil para mejorar las condiciones de movilidad. A la mañana a las 9 de la mañana en las Unidades Tecnológicas, en su auditorio, se va a hacer la socialización del plan de movilidad vial, que ya es la última etapa de los contratistas. En esta socialización, ¿qué se va a hacer? Se va a dar a conocer pormenores o detalles de los cambios que se van a realizar con el plan de movilidad vial. Es decir, se van a explicar el cambio de sentidos, el por qué la prohibición de parquear, dónde van a quedar las zonas amarillas, las zonas azules, se va a hablar del horario de carga y descargue. Y además se va a dar algunos detalles sobre la ampliación de las redes de las vías en el municipio, como es decir, la carrera tercera, la conexión de la carrera primera a salir a la cemento, la continuidad de la carrera 19 y otra serie de vías que deben ser mejoradas para contribuir de esta forma a una movilidad ágil y pronta en el municipio. A todos los ciudadanos nos compete la movilidad, ya que estamos inmersos en una ciudad que está en constante cambio. Por eso es fundamental conocer los argumentos que los profesionales para dicho cambio tienen, entre los cuales están previstos para este año 2015 los siguientes. Lo más seguro es que nosotros estaremos ejecutando estas primeras actividades como son cambio de sentidos viales, son de las primeras actividades que se va a realizar. A ello va unido o paralelo a ello va cambio de rutas o modificación de las rutas, porque al cambiar las vías, las rutas de las bucetas del transporte público colectivo deben también modificarse. Igualmente se va a establecer un manual tarifario para parqueaderos, se va a señalizar las zonas azules y vamos a ver si Dios nos lo permite alcanzaremos a dejar los semáforos instalados.